Bienvenidos una vez más a otro tutorial aquí en Miguel94 Video Games Ahora les voy a mostrar como controlar un equipo por medio de la aplicación TeamViewer desde este smartphone Simplemente van a ir a Play Store y van a buscar la siguiente aplicación que es gratis Van a colocar en el buscador TeamViewer Van a buscar, esperamos a que cargue y es esta de acá, con este símbolo azul Como ven es gratis, solo tienen que instalarla Le clic en instalar, aceptan las condiciones y esperamos a que se descargue Les digo primero, para poder hacer esto que voy a hacer a continuación Ya tienen que tener el TeamViewer instalado en un equipo donde vayan a utilizarlo Yo en mi caso lo tengo instalado en mi computador con Windows 8 Sirve para Windows XP, Windows Vista, Mac, diferentes sistemas operativos, Linux Así que vamos a probar, voy a hacer la conexión para que pueda controlar mi equipo desde acá Y pueda visualizar lo que está en el escritorio Vamos a comenzar, entonces Esperen a que se instale Y ya paso a mi PC para mostrarles que hay que hacer Voy aquí en abrir Es la primera vez que entra, sí, siguiente, siguiente En la aplicación les van a pedir un ID de TeamViewer Este ID lo obtienen del equipo donde instalaron el TeamViewer Se los voy a mostrar en mi equipo como es Bueno, ahora estoy en mi equipo Voy a mostrarles el TeamViewer Este de aquí Esta ID es la que les digo Esto puede cambiar En mi caso este número de acá es el que voy a darle a la aplicación Para que funcione Y esta es la contraseña que también se puede cambiar con este botón Entonces vamos Listo, ahora entonces Control remoto Entonces espero Ahora me pide el password Pueda escribirlo Espero que pueda terminar el video Porque la cámara está que se le acaba la batería Esperemos Esperando la conexión Y bueno, aquí dan instrucciones de cómo utilizarla Y en este momento tengo el control de mi equipo El fondo de pantalla fue retirado Oh, ¿qué pasó? Para aumentar la conexión de Para aumentar la conexión del terminal Voy a hacer una prueba Por ejemplo, voy a poner un videojuego Doble clic Voy a ejecutarlo desde acá A ver si funciona El Gears of World Esperamos a que cargue Bueno, luego de que por fin cargue el videojuego Aquí lo tenemos Me dice que hay que oprimir Enter Aquí podemos desplegar un teclado Ah, esperen Ah, parece que sí funciona Entonces Como está el mouse Voy a aquí a la campaña Les advierto Esto no funciona De un 100% debido a la conexión a internet Otra cosa molesta Es que la pantalla es demasiado pequeña Por eso que es Complicado hacer No Clic No sé qué pasó Pero está muy lento Que no creo que se vaya a ver bien desde acá Por la conexión a internet El juego no está laggeado a mi equipo Es en Por la transmisión a internet Bueno, voy a intentar Jugarlo desde mi equipo Aunque la transmisión no se ve muy bien Esperen No Bueno, y para que vean que el laggeo no es de mi equipo Se lo voy a mostrar Y para que vean que el laggeo no es de mi equipo E un poco de agua Y para que vean que el laggeo no es de mi equipo Gracias.